¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Club Lua y ella es... Karen Uriate. Bueno, pues vamos a hacer un tema de defensa personal. Este, creo que nos gusten estos de mano, golpe y golpe. ¿Va Karen? Ustedes ponen la mano aquí, para tomarla. Entonces aquí, esta mano voy a hacer. A este lado, quito, golpeo y golpeo. ¿Va? Entonces, yo le agarro uno, ella golpea, dos, tres, cuatro, cinco. Exactamente. Bueno, aquí ya hizo un poco más, hizo el otro. Otra vez. Este es el gran espacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exacto. Es una defensa personal de mano, de manos y bloqueos como es. ¿Qué te pareció? Me gusta, me gusta saber lo básico y dispensado. Bueno, esperamos que les guste. Pues, este, esperemos verlos prontos en el Club Lua. Muy buenos días. Vamos a ver. Vamos a ver. No es de hoy, para acá. No es de hoy, para acá. Vamos a ver. Gracias por ver el video